Un eterno caminante que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse y que ama con las fuerzas de un loco Ocho a las estrellas y siempre les pregunto igual que tantas veces, si está durmiendo ella Le echa de menos, yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas Y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol le echa de menos Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas Y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella Yo cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Para que tú no sientas ningún miedo Para que tú, tú me quieras libremente Para que tú, me mires y no tiembles Y puedas darme tu amor, dale como es Cierra mis ojos, para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Y yo ni te veré, yo ni te veré Puedes hacer ni lo que quieras conmigo Y no te miraré, que no te miraré Hasta que tú vengas y me lo pidas Amor 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 Si tú sigues como ayer, te vuelvas Si lo mismo vas a ser, no vuelvas Si no puedes ya cambiar de manera de pensar Si tú sigues como ayer, mejor ni vuelvas, te digo No vuelvas, te repito, que no vuelvas Puedo, yo puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, no quiero, quiero vivir Y libremente en mi vida Antes, antes, antes de estar A tu lado y sufrir Si me vas a perdonar, no vuelvas Si me vas a criticar, no vuelvas Si me vas a comprender mi manera de querer Si no vas a perdonarme, mejor ni vuelvas, te digo No vuelvas, te repito, que no vuelvas Puedo, yo puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir Libre, libremente en mi vida Que no vuelvas Que no vuelvas No vuelvas Que no me da la gana que vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas ¡Gracias! 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 Es siempre mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta. Que si abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. Anda dime qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. Y será, será, será esta noche ideal que ya nunca ha sido mi vida. Podré reír, cantar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. Adiós. 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 de estar sin ti, me voy acostumbrando, tan solo una palabra queda en mí, que rompe mi silencio, que vuela de mis labios hasta ti, es que te quiero, te quiero, de tanto hablar contigo, de tanto andar tus pasos, se me perdió el camino, y de tanto esperarte, hoy me quedé dormir, de volar en tus alas, y contar tus latidos, de soñar en tus sueños, y ofrecerte los míos, me estoy quedando solo en el amor, después de amarte tanto, me voy acostumbrando de estar sin ti, me voy acostumbrando, tan solo una palabra queda en mí, que rompe mi silencio, que vuela de mis labios hasta ti, te quiero, que te quiero, me estoy quedando solo en el amor, después de amarte tanto, me voy acostumbrando, tan solo una palabra queda en mí, que rompe mi silencio, que vuela de mis labios hasta ti, que te quiero, te quiero. Un día más, tras el aplauso, llegará la soledad, a mí, me iré de aquí, para buscar la cama fría de un hotel, un día más, en la distancia, escucharé su voz, y me dirá que por allí todo anda bien, que han arreglado los faroles de la calle, y que mis niños han llegado un poco tarde, y que me quiere, y que me quiere. Un día más, renunciaré a ser su dueño, un día más, ejerceré de solitario, un día más, me marcharé con mi equipaje, para beberme sorbo, sorbo el calendario, un día más, se llenará de flores rojas, esta parcela en alquiler, que es mi escenario, un día más, un día más, aplazaremos nuestros besos, y romperemos la distancia, hasta encontrarnos, en alguna noche. Un día más, cuando se apaguen esas luces, bajará el pelo, y yo me iré, como una sombra paseando la ciudad, me iré perdiendo con las luces del amanecer, hasta llegar junto al teléfono otra vez, me contará que la distancia le hace daño, que necesita las caricias de mis manos, y que me quiere, a mí me quiere. Un día más, renunciaré a ser su dueño, un día más, ejerceré de solitario, un día más, me marcharé con mi equipaje, para beberme sorbo, sorbo el calendario, un día más, se llenará de flores rojas, esta parcela en alquiler, que es mi escenario, un día más, aplazaremos nuestros besos, y romperemos la distancia, hasta encontrarnos, en alguna noche. Un día más, me marcharé con mi equipaje, para beberme sorbo, sorbo el calendario, un día más, uno más, hasta cuándo, un día más, me marcharé con mi equipaje, para beberme sorbo, sorbo toda mi vida, un día más, y otro más, de un día más, me marcharé con mi equipaje, para beberme sorbo, 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 sorboz, 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 sorboz... Un día más me marcharé con mi equipaje Para no verme sorba, sorba el calendario Un día más y otro más Hoy en Madrid, mañana donde, hasta cuando Un día más y otro más y otro más Si esta noche pudiera escuchar esa palabra tuya Si esta noche pudiera escuchar esa pregunta tuya Si esta noche estuvieras aquí Si esta noche estuvieras aquí Tu silencio sería mi paz y mi alma la tuya Si estuvieras aquí Cualquier sitio sería mi hogar Nuestra casa sería de espuma de viento y de sal Nuestras horas serían beso hasta el amanecer Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Que si estuvieras aquí dejaría las horas volar Llenaría esta noche de estrellas, de viento y también de mar Si estuvieras aquí, yo sería tu playa y tu sol Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Si esta noche pudiera escuchar esa mirada tuya Si esta noche pudiera brillar esa mirada tuya Si esta noche pudiera llover Y en mis brazos pudieras estar Tu silencio sería mi paz y mi alma la tuya Si estuvieras aquí Cualquier sitio sería mi hogar Nuestra casa sería de espuma de viento y de sal Nuestras horas serían beso hasta el amanecer Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Que si estuvieras aquí dejaría las horas volar Llenaría esta noche de estrellas, de viento y también de mar Si estuvieras aquí, yo sería tu playa y tu sol Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Tu cuerpo mi refugio y mi rincón Si estuvieras aquí, yo sería tu playa y tu sol Tu cuerpo mi refugio y mi rincón 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 Que lejos vas quedando, que lejos, que lejos vas quedando, mi vieja Andalucía, la de mis locos años, la de la cal y el divino, la del dolor y el canto, que lejos de mi tierra, que lejos, la de mis quince años, un día volveré, si me encuentro cansado, y acunado en tus brazos dormiré, con la luna en las manos, y con una guitarra, romperé tu silencio, mientras duerme la noche, a la luz de un farol, y ya volveré, en cuanto te hayas dormido, y acunado en tus brazos dormiré, como cuando era un niño, y a pesar de los años, aún recuerdo el camino, y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver. Que lejos vas quedando, que lejos, como duele la ausencia, que lejos los amigos, los de mi adolescencia, que lejos el camino, de mi casa a la escuela, que lejos tierra mía, que lejos, la de mi adolescencia, un día volveré, si me encuentro cansado, y acunado en tus brazos dormiré, con la luna en las manos, y con una guitarra, romperé tu silencio, mientras duerme la noche, a la luz de un farol, y ya volveré, en cuanto te hayas dormido, y acunado en tus brazos dormiré, como cuando era un niño, y a pesar de los años, aún recuerdo el camino, y se nublan mis ojos, cuando pienso en volver, que lejos vas quedando, que lejos, Andalucía del alma, que lejos vas quedando. ¡Gracias! 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 Y se quedan temblando de miedo Que hay momentos de amor en el silencio Que hay momentos de amor que se los ha llevado ahí por el viento Yo soy aquel que por la noche te perecí Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel, aquel, aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo soy aquí, y hazme aquí, para decirte Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!